Hola, soy Verónica Bertis. Yo soy Paulina Péreda y nosotras somos directoras de Atrio. Atrio surge jugando. Empecé clases con Vero Bertis hace unos tres años, cuatro. Y a partir de eso, entre la inquietud y pues Vero. Innovar algo diferente. Innovar algo diferente. Coincidimos en formas de pensar, en gustos. Y pues así salió, sin pensar como en hacer una marca, sin tener un proyecto claro. Poco a poco fue naciendo Atrio. Nosotros estamos innovando en el mercado porque estamos llevando la piel a lugares donde muy pocos han experimentado. Hacemos desde blusas, pantalones, vestidos. Jugamos mucho con el material, con sus formas, con el acabado. Algo muy minimal, algo con más trabajo en cuanto a detalles, pespuntes. Y pues creemos que eso es lo que estamos innovando. Contamos con más de 50 productos. No es broma, ya llevamos como unos 55. Desde pantalones, zapatos, bueno, botas, que es lo más nuevo que estamos por sacar. Cintos, blusas, diferentes tipos de vestidos, accesorios, bolsas, chamarras. Estamos, tenemos muy pocas piezas de hombre, pero también estamos con una pequeña línea de hombre. De todo. Yo les daría de consejo que siempre tengan una visión de lo que quieren llegar a ser. Porque tienes un punto de vista a dónde llegar, a dónde y lo logras. La perseverancia y la constancia es el éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!